Esta actividad que se está realizando de una manera masiva, donde todas las instituciones educativas están participando. Esta vez le correspondió a la institución educativa Antonio Nariño, donde fueron visitados por funcionarios de salud pública del municipio para llevar por medio de charlas didácticas y recreativas la prevención de embarazos en adolescentes. Además, temas sobre educación sexual y reproductiva. Esmeli Ramírez, psicóloga del programa de salud pública, nos habla más sobre estas actividades. Estamos celebrando la Semana Andina, ¿cierto? La Semana Andina consiste en que vamos a trabajar mucho sobre la prevención de embarazos en adolescentes. Iniciamos en las diferentes instituciones de acá del municipio, ya hemos estado en varias y hoy nos encontramos acá en el liceo. Y la idea es que concienticemos a los chicos y a las chicas sobre la problemática social que se está presentando a raíz de este problema, valga la redundancia, que es el embarazo a la temprana edad. Estamos sensibilizando un poquito a los chicos sobre cuáles son esos métodos de protección para evitar ese tipo de embarazos y que tenemos que ser muy responsables con nuestra sexualidad, que vamos mucho más allá de tener simplemente relaciones sexuales, sino que tiene otras implicaciones el tener sexo por una idea o por un desconocimiento del tema. Básicamente es eso, hemos tenido una respuesta muy positiva en todas las instituciones que hemos estado. Esta semana se cierra mañana en el parque, lo vamos a hacer en una jornada masiva con diferentes instituciones. Va a estar salud pública, cada institución que va a estar va a tener un stand donde se va a trabajar este tipo de temas, pero de una manera más lúdica y donde vamos a estar con diferentes instituciones y a nivel comunitario también se va a realizar en el parque. Rubén Borja, docente de la institución educativa Antonio Nariño, habló de la importancia de que estas charlas se estén dando en las instituciones educativas. Soy docente de la institución Antonio Nariño del área de tecnología informática y para mí este tipo de charlas es muy importante debido a que los jóvenes, tanto hombres como mujeres, deben de tener una vida sexual placentera, pero de modo seguro. ¿Por qué razón? De todas maneras la región se polemiza mucho con respecto a los embarazos a temprana edad por parte de los estudiantes. Yo creo que darle estas charlas a los grupos superiores sería magnífico para toda la población de Puerto de Río, no solamente acá de Antonio Nariño, sino de los demás colegios. También es importante capacitar a las madres de familia porque son las principales promotoras de la seguridad a temprana edad en los embarazos en las instituciones educativas. Informar, educar, capacitar y acompañar es el objetivo principal que se tiene con esta campaña que se da directamente a los jóvenes del municipio.